Un kilo hasta la final Que bien me ha pasado, que me he enfermado, he hecho cuidados mucho, mucho La mayoría de campeonatos me ha ido mal Trata de hacer casi todo tu recorrido primero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres, dos, dos! ¡Listo, ya está bien! ¡Vengan atrás! ¡Vengan! ¡Todo porque el skate ya ha hecho México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias aprovechando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, baby! ¡Tres! ¡Ojo! ¡Ojo! Luego de esto ¡Aqueja de trece! ¡Ojo! ¡Tres, tres, tres! ¡Ojo! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Ojo! ¡Tres, tres! ¡Presente! ¿A quién se viniste? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Switch, tres! ¡Switch! ¡Ojo! 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 ¡Presente! ¡No, Clearly! ¡Presente! ¡oo! ¡Z tal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bestia! Esa semifinal estuvo increíble. Un nivel sano. Ya me imagino que la final va a ser... Un fuerte aplauso para las mujeres del Perú. ¡Papá, que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Métidos Vestelos 2018! ¡Seguimos entonces! 3, 2, 1... 3, 2, 1... ¡El Obli Dance! En Brookside. Su especialidad es aquí. 25 segundos. ¡Vamos! ¡Epa! ¡Oh! ¡Daniel Suárez TV! ¡El Brookside! ¡Oh! ¡Bien! Le metió, le metió. Gracias a los regalos. Pelicanacombo. Facebook. Rafa Space. Tocófio. Rafa. 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 Vamos. Vamos. Gracias a ti. Vamos. Vamos. Rafa. 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 Este es su final hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!